En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La encuesta Hola, ¿qué tal? Con ustedes, Elizabeth Espinosa. Estamos desde la calle en la encuesta de la semana para RadioRepublica.do ¿Cuál será el candidato ganador en esta consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana? Para este domingo, 16 del presente año. El asumir este compromiso de organizar la consulta abierta que realizaremos el próximo domingo, sabemos que es un gran premio. Pues se trata de sacar hacia adelante, de seguir hacia adelante en un proceso nacional sin precedentes. Es la primera vez que una organización política del país y de la región dispone su tiempo y su trabajo para escuchar qué piensa la militancia del partido pero la ciudadanía en términos generales sobre lo que debe ser nuestro aspirante a la candidatura presidencial. Hola, ¿cómo está? ¿Sandra? 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 Así será. Realmente se ha preparado, como le explicó la compañera Alejandrina Germán en la rueda de prensa que ustedes participaron. Este ha sido un proceso maravilloso, con mucha transparencia, con mucha colaboración, con mucha disposición al trabajo. Más de 30.000 compañeros y compañeras estarán trabajando o ya han estado trabajando donde se tienen preparativos. Entonces, todo eso indica incluso el comportamiento de los compañeros y compañeras aspirantes que han hecho la promoción de sus aspiraciones con todo el respeto y con toda la moderación. Pero además, esto parte de un acuerdo que firmaron entre ellos, a lo cual se constituyó una comisión organizadora que la ha reglamentado temprano, con reglamentos instructivos, con resoluciones complementarias. Todo esto confirma lo que dijo la compañera en la rueda de prensa, que este ha sido un proceso novedoso, transparente y ampliamente democrático. Y con todo ese proceso así, lo lógico es que el Partido de la Liberación Dominicana salga fortalecido, organizando un proceso de esta naturaleza, sobre todo complementando la labor de reorganización que dictara el IX Congreso Ordinario del Consejo Atimbido Medina. Héctor, algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana que no podrán participar en la consulta porque de manera automática lo inscribieron en el partido la fuerza del pueblo. ¿Usted qué tiene que decir con respecto a eso? Es muy lamentable porque realmente eso viene siendo un robo de identidad, que es un hecho muy lamentable. Entonces, para esa razón, nosotros bien temprano colocamos esa aplicación del verificate para que las personas pudieran comprobar. Entonces, ese padrón está compuesto de más de 6 millones de electores, hay que decirlo así. Tienen los compañeros que son miembros del Partido, los compañeros de nuevo ingreso en el TNB, que son unos 400 mil, y tienen los que no son miembros de otros partidos. Entonces, con eso se ha conformado ese universo de lector que muchos, al parecer, han tenido ese inconveniente que se han colocado en otras organizaciones, en otras agrupaciones, sin el consentimiento de ellos mismos. Es una razón para que quien hizo eso se revise realmente porque están usurpando identidad. ¿Usted espera que no va a haber ninguna división luego de la consulta? Esa es la expectativa que no solamente tenemos nosotros, que tiene la ciudadanía, un pueblo que ha confiado en el Partido de la Liberación Dominicana, junto por las obras de gobierno, por el desempeño que ha realizado desde la Presidencia de la República y de la dirección de diferentes instancias, el Congreso, los ayuntamientos. Realmente estamos confiados que se va a retornar ese respaldo popular al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo por las decepciones que ha vivido el pueblo. ¿Entonces usted piensa que el PLD ganará las elecciones? Indefectiblemente. Esos son los síntomas que hay. Nosotros justamente nos estamos organizando. Fíjense que contra viento y marea, el PLD no se ha dejado entretener, ha mantenido su proceso reorganizativo y ahora se ha conllevado con éxito en la labor de un proceso de consulta que ha sido totalmente exitoso y que ha de servir ejemplo aquí en el país y fuera. ¿Qué mensaje le envía a los periodistas que cumplen ese ánimo para la consulta de su ciudadano? Primero que se verifiquen para ver en qué recinto le corresponde votar y que acudan temprano al sitio que le corresponde porque haciéndolo así están consolidando al Partido de la Liberación Dominicana, al sistema de partido y a la democracia de la República Dominicana. La gracia a ustedes. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana a celebrarse este domingo 16 de octubre del presente año? Margarita C. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana? Margarita. Muchísimas gracias. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana? A ver, Maitines. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, hay una situación que se da. Esos partidos ya tradicionales que hay aquí, ya han dañado el votante y lo hacen a base de dinero. Hay nada más dos personas que tienen posibilidades de alzarse con el triunfo uno de los dos. Y no soy peledeíta. ¿Quién es? Margarita de Sedeño, que es una mujer que ha sido vicepresidenta, primera dama. Y está Abel Martínez, que es el actual síndico de Santiago, produciendo dinero. El pleito está entre uno y ellos dos. Y verán que entre uno y ellos dos es que van a ser ganadores. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana? Por mí que gane cualquiera. No me interesa eso, ¿no? Del PLD. No me interesa. Muchísimas gracias. Pero tampoco me interesa el PRM. Ese no está haciendo nada por el país. Ese no me buchi pluma nada más. Muchísimas gracias. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana? Yo quiero que sea Margarita Sedeño, esa es la que estoy apoyando y esa es la que vamos a aportar. Pero déjame decirte, si es una representación digna de que pueda seguir aportando los buenos actos que se han hecho últimamente en República Dominicana, pues hay muchos precandidatos buenos, pero el peso pesado es Margarita Sedeño. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que Margarita está vigente, está para eso. ¿Quién ganará la consulta ciudadana del próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, pues es Margarita. Ok, muchísimas gracias. Estas fueron algunas de las opiniones de los ciudadanos consultados en la encuesta de la semana de RadioRepublica.deo sobre quién ganará la consulta nacional del Partido de la Liberación Dominicana a celebrarse el próximo 16 de octubre del presente año. En este momento ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepublica.deo presenta la encuesta.